¿Qué pasa gente? Aquí Chely Comentando en un nuevo episodio de Empire Total War, jugando con el Reino de España. Estamos aquí en la India enfrentándonos a la Confederación Malata en una nueva batalla, una nueva batalla y grande además. Casi todas las batallas con la Confederación Malata están siendo batallas muy grandes. Y bueno, estamos aquí, estamos repeliendo a este ejército que estaba en mitad de la nada. Un ejército que por cierto estaba muy bien... bueno, estaba entero el ejército, que podían todas sus unidades. ¿Listo? ¡Ay que me hago! Empezamos aguantando más así para empezar el camión. Y estamos aquí intentando dañarlas desde la lejanía usando nuestros cañones. Vamos a apuntar aquí a esto que debe ser el general seguramente. Así que vamos a ver si acabamos con él. Porque eso va a dañar muchísimo su moral para el resto de la batalla. Seguro, vamos. No sé por qué no me disparan, pero oye, a mí... Si no me disparan, o es que no me disparan. A caballo regalado, no olvides el dicen. Venga, disparad. No sé si nos cargamos a estos elefantes. Que por cierto, me hace gracia que lo pongan con el escudo de infantería. En vez de con el escudo de caballerín. Ahí, ahí, ahí. Nos queda realmente aquí el general, que es el que hay que matar. ¡Vamos, fuego! Vale, ha empezado a llover. Hemos empezado con el cielo despejado y luminoso y ahora se pone a llover. Lleve muchísimo en... Aquí, en la India, ¿eh? Un clima muy tropical. A ver si muero en general. ¡Muere! ¡Muere! Si va a ser al último el caer como un blanco, me fastidies. ¡Ah, lloradur! Vale, pues no era en general. Porque no me ha aparecido el escudo. Así que... No era en general. Esto es para... Para los camellos. Eso es. Son rarísimos, tío. Se me hace rarísimo verles... En camellos, tío. Yo no sé. Se han debido de ir del rango de disparos, seguramente. Sí. Están fuera de rango. Vale, pues... A esta caballería, venga. Venga. Vamos a dejar que nuestra alcillería haga su trabajo antes de empezar a atacar en nosotros. Esto es, esto es. Vamos. Es caballería ligera. Caballería ligera como mosquetes. Lo cual es... Vamos. Un arma letal. Sobre todo contra otras caballerías. Vale, ahora sí ha muerto en general. No sé exactamente dónde estaría, pero... Ahora sí que ha muerto. Vale. Debe de estar aquí, en los camellos. Por lo menos con la caballería sí que me gustaría acabar. No sé si empiezan a moverme. No sé si empiezan a moverme. Cuatro antes de rango de disparo. Vamos a disparar por aquí al... Al tumulto. Venga, vengan, vengan. Ahí, ahí. Bueno Bueno, bueno, bueno En vista que esto no avanza Sus cañones siguen sin disparar Lo cual, oyes, me encanta No sé si es que se han quedado mugueados O qué historia tendrán Qué movida podrá ser Venga, para allá Cogemos todos Vale, infantería para allá Y esta infantería en línea también Ahí tío, el montículo Montículo Estorba Vale, pues ahí Venga, montamos un poco más a los cañones Tampoco quiero avanzarlos mucho No quiero estar en el rango de disparo de saco de metralla Así que no me haría ninguna gracia Ya me están disparando Ay, Dios mío Dos prisas, dos prisas De hecho, mira, vamos a hacer Vamos a hacer cargas Con la caballería Va a sufrir mucho nuestra caballería Mucho desgaste Pero vamos a hacerlo Porque es que si no Venga, rápido Colocaros Nos estamos poniendo en su cara, eh Nos estamos jugando mucho Realmente lo estamos haciendo Lo estamos haciendo muy raro Estamos jugando muchísimo Acercándonos tanto Pero bueno Venga, desencanchad Y fuego Es que no pierde bien Ah, sí, 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 está perdiendo bien Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Eso es Eso es, eso es Huid Huid, malditos Venga, estos Hay lecho blanco Vamos, 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 vamos Eso es Vamos, vamos, vamos Quedan 12 No vamos a necesitar Sacar la caballería Esa Y esa Disparad aquí vosotros Y tú Y tú Ah, qué sé Eso es eso Eso es que huyan Cuidado por aquí Vamos a retrasar un poquito esta línea Y después lo vamos a traer más atrás Y después lo vamos a traer más atrás Ahí le podemos avanzar Así le pillásemos ahora Sería muy bien Pero bueno Venga, a ver Nosotros dos Venga, por aquí Yo no sé a dónde van O sea Yo no sé a qué Ya está haciendo en la vida A dónde se dirigen Venga A estos cañones ya Nos queda solamente una Esta de cañones A ver si les hacemos huir Venga Vamos, vamos Huid Huid, malditos Diez Diez de dieciocho Pero es que quedan los tres cañones Todavía operativos Se están empezando a acercar mucho Y ya están siendo blancos De mis estas Claro, normal Normal Normal, normal, normal Vale, a ver Cuidado Cuidado, cuidado 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 Venga Enganchados todos Yo no sé cómo Han hecho Blanco Para acá Para acá Para acá Para acá soldados preparen los cañones soldados preparen los cañones cartucho de metralla cartucho de metralla soldados preparen los cañones cartucho de metralla se van, se van se van que se mueven tanto se mueven tanto que tengo que estar corrigiendo la posición continuamente y el problema es que claro al tener cañones los cañones en ataque ya sabéis o lo dije desde el principio que los cañones en ataque son un poco ortopédicos vamos a llamarlo ¿no? puede ser la palabra pues eso están todos como ¿cómo se llama? granadas de metralla vale, granadas y cartuchos bueno, ¿qué? tío, sois muy pesados, ¿eh? sois muy pesados muy, muy pesados sois muy, muy, muy pesados venga engancho mira mira lo que pasa cuando engancho los cañones vienen vienen, ¿no? desengancho los cañones se van por eso es que esto es claro, esos movimientos tan malos de la máquina son los que te dejan loco los que te dejan loco vamos a mantener los cañones enganchados para que se acerquen para que se acerquen porque si no no se acercan van, todos estos por aquí desenganchamos ya ya están aquí al lado y se vuelven a ir y se vuelven a ir mira, fuego de discapción vamos por eso siempre digo que son un caos las batallas contra la confederación barata y demás son un auténtico y maldito caos para que se acerquen y demás 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 en laUD una Se han recuperado estos chandadigros, Mario. Bueno, pero ya van a huir otra vez. Y ya no han salido. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí. Ahí os quiero ver, ahí os quiero ver yo. Vamos, vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los otros aparecen, se han reorganizado pero los matamos igualmente. Gracias por ver el video. 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 ¿Y por aquí qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, aquí estos. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver. Nuestro video. ¡Preparados! ¡En marcha! So es. Y hay que venir aquí. Vamos a venir por aquí abajo... Vamos a atacar a este ejército. Vale. Perfecto. Perfecto Este que está viniendo aquí a la capital A la nueva capital Que avanza hacia el norte Y bueno, a ver si salen de una vez Y podemos tomar esa ciudad Turno para Francia Francia es una nación que no ha entrado prácticamente en guerra con nadie Desde el principio de la campaña Prácticamente con nadie Y si ha entrado en guerra apenas ha tenido batallas Pero casi ninguna, ¿eh? Tienen que estar forrados Tienen que tener mogollón de ejércitos en Francia Con lo cual va a ser un Va a ser un problema a tener en cuenta, ¿eh? Cuando queramos tomar, empezar, iniciar La guerra en Europa Vaya, por Dios ¿Qué pesas son, tío? Todo el tiempo con destruirme los puertos Ya paso de reparar los puertos No reparo ¿Por qué me voy a gastar todo el tiempo dando el coñazo? De un lopo a otro Rueda de enemiga Vale Misión cumplida Perfecto Unidad reclutada Vale Informe de construcción Eh, no, aquí Aquí Vale Por aquí este Las plantaciones Muy buenas Aquí Esto hay que mejorar Por aquí Eso está ya al máximo Al máximo Todo al máximo Vale, perfecto Se nos están muriendo los generales, tío De viejos Se nos mueren de viejos Bueno ¿Qué tienen aquí? Es un ejército desgastado Y... No te resuelve Venga Mételos ahí Y reorganizaros Vale Eh, a ver Vosotros llegáis ya Sí Ahí está Ah, vale Por Dios No ha llegado Vale Vamos a matar a estos Vale Para acá Y... Bueno Estos no sé si vendrán en apoyo A esta ciudad O... O a qué O a qué vienen Recrutamiento Vale, queda un turno Y esta gente aquí Eh... Esto ya Pacificadísimo Pero bueno Vamos a dejarlos ahí de momento Y... Bueno Simplemente vamos a seguir esperando A que salgan ellos A ver si salen de una vez Este ya puede llegar, ¿no? Sí No, no, tiene aquí un... ¿Qué necesita? Tiene aquí... Un este Un gentil hombre La polona litonia Eh... Bueno Pasamos de turno Bueno Si acaso podemos construir esto Simplemente por gastar Porque... Realmente Interesame No me interesa mucho La verdad Pero bueno Bueno, sí Igual sí me interesa Para no tener que estar trayendo unidades Desde tan al sur Vale Sí me interesa, sí Porque de hecho Es la última ciudad grande Por aquí Ya hasta Persia No hay ciudad grande Está esta Pero está demasiado al norte Así que sí me interesa Bueno, venga Pasamos de turno A ver si salen ya de una vez De Budaipur No salen, no salen Vamos a ver Qué movimientos hacen Odio esto Odio esto Odio que estén Que me pasen Odio que pasen Me empiecen a quemar las cosas Bueno Realmente esto es Es de risa No sé ni cómo No da un 50% Si es que no Si es que no Vuelvo a resolver Si es que no tenían unidades Prácticamente esos regimientos Excepto las tres de apoyo Que tenían Las demás Es que no hacían nada Tenemos en Madrid Algo para construir Vale Rueda de enemiga Lo que hemos visto Avance tecnológico Vale Misión cumplida Misión cumplida Vámonos a Madrid Que quiero ver Cómo está el tema De las investigaciones Vamos a poner esta A construir Este ejército De que Sí Reorganizarle Y el tema De las De las estas Que tal Salamanca Nueve Dios A ver si terminan De una vez Esto No, no, no No te pongas A investigar eso No te pongas A investigar eso Que eso me va a hacer Que me Que me sean Más caras Las estas Las que eran Las plantaciones Aumenta un 30% El coste De construir Plantaciones Ah, de construir Igual de De No sé Imagino que Desarrollándolas También lo cuentan Como más caro Bueno Aquí en Salamanca Me quedan nueve turnos Para esto Y listo Y podremos Quitarlo A ver Unidad Este ejército Que lo mandamos Eh ¿Dónde estaba? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Aquí No, sí Y bueno Aquí ya nada más Forma de construcción Tenemos aquí una plantación Esto Si investigamos Lo que habíamos visto antes Seguramente esto En vez de 3.825 Costaría a lo mejor 4.500 Una cosa así Por eso todavía No quiero Todavía no quiero Hacerlo Vale Tenemos una Iglesia Por aquí Que nos la habían quemado Aquí Vale Pero no podemos hacer nada Vamos a sacar Este ejército aquí Y vamos a expulsarles Vale Ya está Se acabó el quebrado de cabeza Eh Vamos a venir a por la ciudad Directamente Porque es que si no Van a ir sacando Más y más y más unidades Y al final Nada Y al final No acabamos con ella Y aquí vamos a intentar Taponar A esa flota Sí Ahí Esto vamos a repararlo Y ya está Vale De esa forma ya impedimos Que se estén moviendo De una para otra Si quieren atacarnos Que ataquen Tenemos una batalla marítima Vale A ver Bueno Esto realmente no lo vamos a mejor No lo vamos a reparar todavía Porque están todos estos por aquí Y esto a ver si salen De una puñeterísima A ver tío No hay forma de hacerles salir Estos están reorganizando todavía Es que Vamos a ver Si vosotros metéis En una ciudad pequeña Como puede ser esto O a un ejército Tarda más turnos En reorganizarse Que si lo hacéis En una ciudad En una ciudad Se lo entienden Tardar dos turnos En estas ciudades pequeñas Creo que tardan Tres o cuatro Bueno Pasamos turnos Temos 96.000 ya de oro Y es que ya no tenemos prácticamente En qué Gastárnoslo Bueno si Podríamos hacer ejércitos en Europa Para ir dejándolos listos O no Podríamos ir En América En América Si Tenemos que tomar Varios Varios Zonas rebeldes En las Guayanas Al norte de Brasil Tenemos ahí Dos provincias rebeldes Que hay que Capturar Bueno Esto es Orgullosos Y victoriosos Por fin Por fin Por fin Madre mía Ha costado Me cago en Dios Pero desde aquelos Tenéis flotas Para parar un tren Tenéis flotas Para parar un tren Macho Trabajadores en huelga Misión cumplida Vale Región tomada Ya lo hemos visto Vale Esto por aquí Vamos a poner esos Esto aquí Este aquí Esto por aquí Este no me van a dejar No Vale Dique seco Aquí Vital Aquí hay otro Y ya no más Ya no más Vale Vamos a hacernos Vamos a hacernos Una flota por aquí De hecho Vamos a hacer Vamos a hacer más flotas Vamos a hacer un par De flotas gigantescas Eran 14 ¿Verdad? De máximo Vale Navío pesado Buque insignia Navío de línea de primera Vale Esto es lo que quiero Vale Tenemos aquí 5 Aquí otros 5 Navío de línea de primera Y por aquí Otros 5 Bueno de hecho no Son 28 Lo que tenemos que hacer Que le eches Así que Venga Vale Ahí tenemos 16 16 17 17 20 21 22 23 Y 24 25 26 Uf Voy a dar muchos turnos 27 Bueno y 28 Da igual que lo pongan en uno Que en otro Te va a dar lo mismo Bueno vamos a hacer dos flotas ¿Por qué hago dos flotas? Porque quiero mandar Una de ellas Bueno de hecho De hecho Debería No debería hacer Porque vamos a hacer Boques insignias Vamos a quitar Vamos a quitar un par Uno y dos menos Porque van a ser dos flotas distintas Cada flota va a tener Su almirante Con lo cual El almirante Va a ir contratado Directamente con un nuevo Navío de línea de primera Y quiero mandarlos A las Américas Quiero mandar Una flota Que va a estar En Norteamérica Y otra flota Que va a estar En el Caribe Para cuando iniciemos La guerra contra Polonia y Lituania Los franceses Y demás Tener cubiertas Bien Esas dos Esas dos costas Y vale Bueno De momento Esa es la idea Que tengo en mente Vamos a venirnos aquí Porque quiero hacer Tengo que hacer Un ejército grande Para mandarlo Aquí A estas dos provincias Que tenemos aquí Rebeldes Y para eso Necesitaremos Nuestras flotas Claro Claro está Este ejército Todo esto desaparecerá Cuando conquistemos Toda la India La Confederación Marata Desaparecerá Y esta se volverá Una isla rebelde Estos ejércitos Evidentemente Desaparecerán No se volverán ejércitos rebeldes Sino que desaparecerán Bueno y aquí Si que tendremos Que tener preparados Unos ejércitos Para Para protegernos Así que Vamos a Mejorar todo esto Y vamos a sacar De aquí Ejércitos Ejércitos buenos Y poderosos Esto igual Vale Vamos a esperar A que se haga Se construye todo eso Y listo Pues bueno gente Vamos a dejar ya Este episodio aquí Estamos ya Vamos Prácticamente Acabando con La Confederación Marata Yo no sé Hasta qué punto Va a sobrevivir Igual Cuando lleguemos Y conquistemos ya Por último Estas dos provincias Igual todo esto Ya desaparece Y se vuelve Todo esto rebelde No lo tengo muy claro La verdad No lo tengo muy claro No lo recuerdo Como lo dice La última vez que jugué No sé yo Si a conquistar Todo el territorio original Todo el territorio nativo De la Confederación Marata Aunque no es realmente nativo Porque todo esto Era del Imperio Mogol Pero bueno Igual al tomar Todo su continente Todo esto se vuelve rebelde No lo sé O sea Hasta qué punto funciona Eso sí Pero bueno Vamos a dejar ya Este episodio aquí Hemos avanzado bastante Hemos conquistado Una nueva ciudad Como la esta Y estamos avanzando Muy bien Hemos seguido mejorando Nuestras infraestructuras Nuestros edificios Y hemos empezado A hacer dos flotas enormes Vamos a hacer Varios ejemplos enormes Para empezar Para los preparativos Para la guerra Contra Europa Una guerra en Europa Que se va a ver Afectada también Salpicada A América del Norte Así que nada Gente Like y favoritos Si os ha gustado Espero que sí Dejad vuestros comentarios Para que los podáis ir leyendo Suscribidos al canal Para más en Pai Total War Así como para otro Clase de series Que las que estoy subiendo Seguidme en las redes sociales Que encontraréis siempre En la descripción De mis vídeos Y nos vemos En la próxima Muchos de a todos Y a cuidarse Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!